... Buenos días, comenzamos Encuentros con una mirada especial a todos aquellos que tal vez no conocen, pero que tienen muy cerca, porque mañana celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Saben que acaba de comenzar también el Sinodo de los Obispos, en el que nos preguntan qué más podemos hacer cada uno desde nuestro papel en la Iglesia. Y de ahí este llamamiento, ampliar nuestra misión, abrir un movimiento para que cada vez más en nuestras iglesias locales salgamos al encuentro de los pobres y necesitados allí donde estén. Les vamos a dar testimonios, precisamente, de lo que hacemos en la Iglesia en Valencia. Ahora vamos con nuestro sumario, con Samuel Martos, buenos días. Buenos días. Y Pilar Aguato, buenos días. Buenos días. Pues sí, les vamos a acercar algunas de estas entidades que trabajan en nuestra diócesis, acompañando y mejorando la vida de los más pobres. También con motivo de esta jornada, conoceremos la opinión de expertos que han participado en este Congreso Internacional sobre Pobreza y Hambre que ha organizado esta semana la Universidad Católica. Además, les acercaremos el testimonio de una joven valenciana que ha recopilado su experiencia misionera en un libro. Y conoceremos el manto solidario impulsado por las provincias para la Mare de Déu. Con estos y muchos más temas, empezamos Encuentros. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos a sus casas, hospitales, residencias asistenciales, en las calles e incluso en los rincones oscuros, donde a veces se esconden o en los centros de refugio. Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. Así nos habla el Papa Francisco. Y la diócesis de Valencia se sumará este domingo a la quinta jornada mundial de los pobres con el lema A los pobres los tienen siempre con ustedes, Pilar. Sí, en su mensaje el Papa Francisco invita a no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien. Y recuerda que aunque la presencia de los pobres en medio de nosotros es constante, no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia. Cuando caminas por la calle, observas a tu alrededor. Porque los pobres siempre están ahí, están con nosotros. No son cifras, son personas. ¿Los has mirado? Esto es lo que nos pide el Papa en la jornada de los pobres de este año. Mira a los pobres porque siempre están con nosotros. Jesús es el más pobre entre los pobres y quienes no reconocen a estas personas y se ponen de su lado, están traicionando el mensaje de Jesús. En este mundo caracterizado por la autosuficiencia y con un individualismo muy arraigado, la pobreza es consecuencia del egoísmo. El Papa Francisco nos llama a tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza, exclusión y necesidad, justo cuando acaba de comenzar el sínodo. No podemos esperar a que los pobres llamen a nuestra puerta, sino que tenemos que salir a ayudarlos. ¿Lo hacemos? Pues el año pasado la diócesis atendió a más de 94.600 personas en los 499 centros que cuenta la diócesis para ayudar a los más necesitados. Un año, además, agravado por esta dificultad, por esta pandemia que hemos vivido. La diócesis de Valencia cuenta con muchas entidades dedicadas a la atención de personas en riesgo de exclusión social. La Orden Hospitalaria de San Joan de Déu, que atiende a personas sin hogar. Villa Teresita, que ayuda a mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata. O la Fundación Mare de Déu del Sinosens y Desamparats Maides, dedicada a las personas que sufren enfermedades mentales graves. También contamos, entre otras, con la Orden de Malta, que ofrece alimentos y ropa a personas sin hogar. Con la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia. También con la Asociación Amigos de San Antonio. Y, además, numerosas parroquias tienen en marcha proyectos de ayuda a los más vulnerables, a los más necesitados, con repartos de comida y atención a sus necesidades básicas. Es el caso de San José María Esquivá o San Miguel de Soternes de Mislata. Con este proyecto tan especial, tocan a mi puerta. También congregaciones como las religiosas Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. Hoy, en Encuentros, queremos mostrarles la labor de una de estas entidades. Ciudad de la Esperanza, como ya saben, es un centro de acogida para personas sin techo y en riesgo de exclusión social, que atiende diariamente a unas 170 personas. La entidad, ubicada en el término municipal de Aldaya, está dirigida por el sacerdote Vicente Aparicio. La ciudad de la Esperanza acoge a unos 150 personas, hombres, jóvenes, de 33 países. Han venido la mayoría en pateras. Aquí les ofrecemos una casa, un hogar, con desayuno, comida, merienda, cena, etc. Con clases de español, gimnasio, capilla. Hay gente de varias religiones y respetamos perfectamente todas las religiones. Y respetamos a cada uno de todos ellos. Yo quiero agradeceros todo lo que vais a hacer por nosotros, porque nos hace falta vuestra colaboración. Aquí tenéis vuestra casa, la ciudad de la esperanza, aquí en Aldaya. Tenéis un lugar inmenso, precioso, en el campo, donde podéis apreciar lo que es amor. Amor que es justicia, amor que es solidaridad. Desde aquí una llamada a todas las personas para ofrecerles esa ciudad de la esperanza. Para que viváis una jornada, un rato de ilusión y de vida totalmente entregada a los más pobres. Los pobres más pobres. En la ciudad de la esperanza, estos acogidos reciben una atención integral. Primero cubriendo sus necesidades más inmediatas de alojamiento, de manutención, de salud, de higiene. Para después iniciar la recuperación de cada persona de forma individual. Nosotros hemos podido hablar con dos de ellos, con Romanik, de Camerún, y con Cayode, de Nigeria. Tenemos ya la posibilidad de estudiar el castellano y de integrarnos en la cultura española. Y prepararnos también al mundo del trabajo. Realmente somos queridos. No es un sentimiento, lo somos porque todo es la paz y amor. Y aquí lo tenemos, porque todo es una bendición. Somos ya una familia. Todos los días, realmente es un día de fiesta. No somos diferentes de los demás. Es verdad que somos personas vulnerables y lo que necesitamos es más el amor que la guerra. Es católico, de Nigeria. Ha estado aquí seis meses. Ha aprendido español. Pero ahora, claro, aquí no pueden estar toda la vida. Y ahora ya se va al bacete, a un trabajo. Aquí, muy bien. Todos los hermanos, bien. Gracias, padre. Gracias, padre. Muy buena persona. Como ya les avanzamos en programas anteriores, de esas 94.000 personas atendidas, más de 62.000 fueron beneficiarias de las ayudas de Cáritas, con acciones puntuales como pagos de recibos, viviendas o alimentos para familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión social. Precisamente para acercarles un poquito más a la labor de Cáritas, que, como saben, está celebrando ahora el 60 aniversario de su presencia en nuestra diócesis, queremos mostrarles también de primera mano una historia real, la historia de Dumitru. Un ejemplo de cómo el acompañamiento de Cáritas consigue mejorar la vida de las personas, de esa caricia de la Iglesia en el rostro de los más desfavorecidos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, y has llegado a Mamre, un lugar en el que has estado muchos años, ¿no? Hombre, la verdad que sí. He estado tres años aquí. Cuéntame cómo llegas a conocer Cáritas, cómo llegas a Mamre. ¿Tú vienes? ¿Desde dónde vienes? Yo vengo desde Rumanía. ¿Y cómo llegas a conocer... A Mamre? A Mamre, sí. Es una historia, de verdad. Cuéntamela. ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño del tiempo que pasaste aquí en Mamre? De hablar, hay mucho, mucho, porque hay de todo, pero la mayor parte, me acuerdo de Rosario, Ana López, la jefa que estaba antes. ¿Te sentías muy arropado? Sí, sin duda. Pero siempre me acuerdo de ellos y se portaron muy bien. Mi vida, mi vida de la calle. Yo antes era un caligero, un aficionado caligero. Me gustaba. Y digo, ¿dónde está mi libertad? Pero me di cuenta, más tarde un poquito, después de pasar un año, ya empecé a coger el ritmo. ¿Te costó dejar la vida en la calle, pero luego lo agradecí? Sí, me di cuenta, me di cuenta que no es lo mismo cuando te están educando y preparando para conseguir una nueva vida. Aquí me acogieron. ¿Qué hacías? Varios talleres, ¿no? Sí, talleres, sí. Bueno, en tu experiencia personal, aquí te sentiste acogido, tratado con mucho cariño. Hombre, la verdad que sí, porque... Estaba muy encima de él. Es que sí, porque lo voy a negar, porque seré un mentiroso si no lo digo la verdad. Tengo mi casita, pago mi alquiler, mi luz, mi agua. Tengo mi vida. Me he dado cuenta que he olvidado de la vida de la calle. Tengo lo que yo deseaba y lo soñaba. Yo siempre soñaba con lo mío. Digo, yo debo cumplir con mis sueños, pagar como todo el mundo. ¿Y Cáritas te ha ayudado a cumplir eso? Sí, me ayudaron muchísimo. Yo doy las gracias, siempre doy las gracias porque fueron siempre detrás de mí y me indicaron el camino. Ayudas en Cáritas, ¿no? ¿Y qué es lo que haces ahí en tabernas? Yo trabajo de voluntario en las taberras de la Valdigna. Siempre estoy pensando en los que sirven aquí como voluntarios. Digo, yo sirvo igual y me siento de maravilla. Soy uno de la familia, uno más. Y me quieren mucho. Y estoy feliz de servir. La caridad de Cáritas ha hecho que en ti surja ese fruto, ¿no? También de ofrecer la caridad a los demás ahora. Ahí estamos, sí, señor. Ahí estamos porque hay que servir igual como te sirvieron y respetar. No pensaba yo que me voy a construir un futuro. De verdad, la verdad que no. Para mí fueron un principio de nueva vida. Hay que estar muy tranquilo, apaneado y respetar. Eso he hecho yo y al final he conseguido y le doy muchas gracias. De verdad. Y espero que siga con este sueño que yo soñaba y lo he conseguido. Y entonces no me puedo quejar. La pandemia ha impedido numerosas celebraciones religiosas. Por ello, pongan en el calendario ya una cita excepcional. La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha anunciado el próximo 24 de noviembre el Besamanos de la Mare de Déu, que antes se realizaba en mayo. Y ante esta necesidad de reencuentro con la Mareta se celebrará ese 24 de noviembre. Sí, por fin podemos tener Besamanos. Aunque en esta ocasión este Besamanos no va a ser como en años anteriores, sino que se va a adaptar a esta normativa vigente con motivo de la pandemia. Así de este modo, los devotos podrán pasar ante la imagen, podrán venerarla, pero sin besarla y sin tocarla. Lo que podríamos llamar un pase reverencial. Este Besamanos tendrá lugar, recordamos, para que se lo apunten el miércoles 24 de noviembre desde las 7 de la mañana y como siempre hasta que pase el último devoto. La imagen de la patrona estará al pie del altar mayor de la Basílica, por lo que las misas de ese día se celebrarán en el Camarín de la Virgen. Como saben, aunque por motivo de la pandemia del COVID no se pudieron realizar los Besamanos del 20 de mayo de 2020, ni tampoco el del 19 de mayo de 2021, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados recorrió con su mare móvil casi todas las poblaciones de nuestra archidiócesis. Son muchos los devotos que han expresado ahora su interés por acercarse ellos a la patrona para agradecerle su amparo durante todo este tiempo tan difícil. Y ahora nuestra habitual ronda de noticias. El Santo Cáliz y su ruta fueron objeto de análisis en la última edición de la Multaca de las Culturas, Conferencia Internacional Mediterránea. Con el lema Valores Unitivos del Mediterráneo, Rutas de la Seda y del Grial, las jornadas organizadas por el Centro Unesco Valencia dedicarían varios espacios a la Sagrada Reliquia que se venera en la Catedral. Y la Real Iglesia de El Salvador de Valencia ha iniciado esta semana las fiestas del Santísimo Cristo del Salvador que conmemora la llegada de la imagen arrastrada por las aguas ese 9 de noviembre de 1250. El próximo miércoles 17 de noviembre tendrá lugar la tradicional procesión con el Santísimo por las inmediaciones del templo. Y la imagen de la Virgen de los Desamparados continúa sus visitas por la diócesis. La semana pasada estuvo en la Parroquia de la Encarnación de Alcira con motivo del décimo aniversario de la creación de la Comisión de Juventud de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa Alcireña. Y este fin de semana está visitando a los devotos de la Valle du Show. Y la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia ha presentado esta semana su nuevo coro litúrgico llamado Canora Corda para acompañar la liturgia solemne del templo con canto gregoriano y con otros tipos de canto. Como ya saben, estas y muchas más noticias pueden encontrarlas cada día en archivalencia.org, en el Semanario Diocesano para Aula y en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. Esta semana hemos asistido al III Congreso Internacional Pobreza y Hambre dedicado a la educación y a la tecnología en el contexto de la pandemia. Les diremos que verdaderamente ha sido muy relevante y emocionante escuchar a los expertos que nos han hablado con total claridad de la sociedad en la que estamos. Un congreso dirigido por José Luis Sánchez desde la Cátedra de la Caridad y es también Vicario de Cultura de Relaciones Institucionales en la Diócesis. Congreso que se ha celebrado también con la Fundación Embajadores para el Desarrollo, SAMU. Este congreso ha reunido a expertos a nivel mundial en el campo de las ciencias sociales como el Premio Nobel de Medicina Richard Roberts, el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo o el canciller de la Universidad de Boston Marcelo Suárez Orozco, entre otros. Este congreso se enmarca en una línea de investigación permanente y de transmisión a la sociedad de la Cátedra de Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva, promovida por la Universidad Católica de Valencia. Desde ella se denuncia y se estudian los problemas de la pobreza y el hambre en todas sus dimensiones. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha exhortado a una renovación de la conciencia para acabar con el hambre en el mundo, al tiempo que ha subrayado que dar de comer al hambriento es un mandato del Evangelio que verdaderamente nos interpela. Así lo ha indicado en la sesión inaugural del III Congreso Pobreza y Hambre, Educación y Tecnología en el Contexto de la Pandemia, organizado por la Universidad Católica de Valencia y que, según él mismo ha dicho, pretende ser un aldabonazo para tomar conciencia de esta lacra. La apertura del Congreso ha contado con la intervención de su director, el Vicario Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales del Archidiócesis de Valencia, José Luis Sánchez. Estamos muy agradecidos a tantas personas que están colaborando en la línea de investigación de la Universidad Católica, más de 70 investigadores, filósofos, de ciencias experimentales, del mundo del derecho, del mundo de la teología, es decir, distintas disciplinas en la búsqueda del sentido del hombre y del sentido de la verdad. Y el tema de la pobreza es la herida mayor que en estos momentos, junto a la ausencia de Dios, tiene la humanidad. Estamos muy contentos de poder hacer una reflexión seria sobre cómo la educación marca en el tema de la pobreza, cómo las tecnologías pueden ayudar a superar, cómo las vacunas son importantes. Pero junto a esto, la Universidad Católica nunca ha dejado de decir que no solo de pan vive el hombre, también de esperanza. Y por eso proponemos el teísmo como una idea fundamental. Proponemos que los interrogantes de sentido, ¿qué es quién soy yo?, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy?, puedan tener contestación, porque si no, tampoco el hombre es sostenible. El hombre no solo es sostenible porque coma, el hombre no solo es sostenible porque tenga educación, el hombre fundamentalmente es sostenible porque tenga sentido de la vida. Y eso es lo que produce su esperanza. Una situación como la del COVID, tragedia, por ejemplo, que se manifiesta en el crecimiento del hambre, nos ha hecho ver las falsas seguridades en las que estamos apoyados. Creemos que nosotros no podemos resolver el problema por nosotros mismos. Entonces, yo digo que esto nos tiene que hacer hacer un nuevo inicio, que es volver a la bienaventura. Un poco lo que dijo el Cardenal, es decir, volver al mensaje de Cristo, de el amor al prójimo, del amor a Dios, porque sin amor a Dios no hay prójimo, porque el Padre nuestro es un pedido que nos dé el Padre. Hoy es fundamental para las nuevas generaciones abrirnos a saber qué es lo que realmente somos, qué es lo que realmente nos puede dar la ciencia, qué es lo que realmente nos puede dar el mundo de hoy y que el virus más profundo que hoy tiene el mundo es una intencionalidad contra la verdad, contra el bien, contra la justicia. Cada año miles de jóvenes españoles deciden dedicar sus vacaciones a vivir un verano en misión, una experiencia con los misioneros en los países necesitados que les cambia totalmente la vida. Vamos a ver de qué modo podemos participar en esta emocionante misión y conoceremos también un testimonio de primera mano, Pilar. Sí, como no se puede dar nada que no hayas recibido, la Delegación de Misiones de Valencia organiza a lo largo del año una serie de encuentros misioneros, unas jornadas formativas que te preparan para enfrentarte a la misión. El próximo encuentro misionero es precisamente mañana. Pues ya habéis visto cómo podéis participar de esta experiencia de verano en misión. Es tan fácil como contactar con cualquiera de las cuentas de arroba valenciamisión y te van a indicar los pasos que tienes que seguir para entrar en este voluntariado y también esas distintas opciones de verano en misión que pueden ofrecerte. Nosotros os vamos a presentar hoy a Mireia, que a pesar de ser joven lleva ya muchos años de experiencia misionera, Pilar. Mireia ha escrito un libro titulado Un viaje infinito, donde cuenta todo lo que ha vivido en distintos países de misión, como Marruecos, República Dominicana, Perú y Mozambique. Es en Mozambique, en el pequeño barrio de Ontupaya, en Nakala, donde Mireia ha encontrado un hogar y desde entonces ha puesto en marcha una asociación para colaborar con las labores educativas de las Hijas de la Caridad. En un viaje infinito podéis encontrar las historias que he vivido en los países en los que he estado haciendo voluntariado, que han sido en Marruecos, en República Dominicana, en Perú y en Mozambique. He intentado contar la realidad que hemos encontrado allí, la labor que hacen los misioneros en estos sitios y las historias que nos han pasado en los días que hemos vivido en estos países. En Mozambique es como si hubiera encontrado el sitio. Nosotros allí nos alojamos con las Hijas de la Caridad, que son las que nos acogen y con las que trabajamos, y ellas hacen muchísima labor, tienen escuelas infantiles, escuela primaria, escuela secundaria, tienen un centro médico, pero todo nos impactó mucho, pero sobre todo los profesores de las escuelas infantiles, porque es que se dejaban la piel ahí trabajando por los alumnos, se esforzaban muchísimo, y ese interés que tenían nos llamó tanto la atención que pensamos que les teníamos que ayudar de alguna manera. Y hemos estado trabajando mucho en esa noticia que hemos podido dar esta semana, que hasta ahora Proyecto en Tupaya ha sido un grupo que hemos ido haciendo cosas, pero también decidimos convertirnos en asociación para poder hacer más cosas y trabajar mejor. Yo creo que es imposible no hacer nada cuando vuelves, o nosotras en este caso hemos hecho Proyecto en Tupaya, pero yo creo que todo el mundo en su día a día, la gente que ha habido estas experiencias, cambia cosas de las cosas que haces en tu vida cotidiana, porque ya no puedes vivir igual después de todo lo que has visto. Amar, Mireia, Mar, María del Mar, Javier, Ana y Cámen, agradeceros por los presentes que nos dieron y también por la nuestra presencia y por el apoyo que ustedes dan a nuestra escuelita. Continúen siempre apoyando a nuestra escuelita para que la escuelita no pueda caer, pero para que siempre va, aprende. Por eso agradecemos a los enormes y todos los educadores. Pues este libro, Un viaje infinito, ha sido publicado por uno editorial y se puede encontrar en la asociación Non Tupaya o también en la librería Somnis de Papel de Benetuser. A esta librería agradecemos que nos haya abierto también sus instalaciones para poder conocer un poquito mejor a Mireia. Y si como Mireia tú también quieres participar en un verano de misión, recuerda que puedes escribir a 644-757-662 o también ponerte en contacto con las cuentas arroba valenciamisión. Como seguramente saben, el periódico Las Provincias ha venido impulsando la campaña Un Manto de Solidaridad, con el que querían cumplir dos objetivos, recaudar fondos destinados a la Fundación Pau Peribus del Arzobispado de Valencia, fundación que quiere paliar las necesidades más urgentes y además como gesto simbólico entregar un manto para la imagen peregrina de la Mare de Déu. Allí estuvimos. El periódico Las Provincias ha hecho entrega a la Basílica de la Virgen de los Desamparados del manto confeccionado para la imagen peregrina de la Mare de Déu. Una pieza artesanal que se enmarca dentro de la campaña un manto de solidaridad impulsada por el periódico para recuadar fondos destinados a la Fundación Pau Peribus del Arzobispado de Valencia y ayudar a paliar el impacto económico y social provocado por la pandemia. Las Provincias decidió confeccionar un manto destinado a la imagen peregrina de la Virgen como símbolo del amor y agradecimiento de los valencianos hacia su patrona a cuyo amparo recurrimos en los momentos más complicados. El Cardenal Cañizares presidió el acto de presentación del manto y agradeció al periódico la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria. El manto permanecerá expuesto en el Museo Mariano, el Muma, hasta principios de enero. Ha sido confeccionado en los talleres de bordados perales de Torralba de Calatrava en Ciudad Real y está realizado en terciopelo de color blanco roto y cuenta con una gran variedad de flores haciendo alegoría del himno de Valencia. Esto que hemos hecho es con mucha ilusión. Entonces él mismo ha ido creciendo conforme lo hemos ido planteando y haciendo el dibujo. Hemos buscado la alegría de lo que es la tierra valenciana, la luz, la ilusión, la flor, que la flor es característica de aquí, como hemos dicho, la flor en los trajes, los brocados, todo un trinero de flores, la flor de todos los colores, de todas las maneras. Entonces para nosotros ha sido la base. La Virgen nos captó hace unos años, que nos conocimos, y entonces nos enamoramos de ella. Entonces el contratarnos ese trabajo para nosotros ha sido más de corazón que un trabajo que realmente sea mercantilista dentro del taller. Lo más característico es la flor. Todas las flores del taller, flores que hemos creado, y sobre todo la flor del azar, que es la más característica del naranjo valenciano. Y luego, en uno de los viajes que volvíamos, viendo los flecos que tiene todos los mantos de mar, que son maravillosos, tenemos que buscar algo que sea diferente. Ella misma nos mostró que su flor quiere repartirla a todo el mundo. Entonces en el fleco la hemos mezclado lágrimas de flores, para que a la vez que va andando, la va repartiendo, la va transmitiendo a la gente. Y la gente ya llamará a este flor, a este manto, el manto de las flores, porque es poquito de cada uno. Cada flor representa la pureza de uno, la ilusión de uno, las petitorias de uno. Entonces con esa flor intentamos darle eso, eso que para nosotros es la madre de Déu, todo flor, todo flor. El acto contó con la participación de representantes del diario valenciano, del arzobispado, de la Basílica de la Virgen, así como diferentes entidades valencianas vinculadas a la devoción de la madre de Déu. Para las policías ha sido un honor poder contribuir a la materialización de este manto, que con tanta generosidad y tanta destreza ha realizado los talleres perales de Ciudad Real. Y ha sido una alegría poderlo entregar, además, cuando estamos ya muy próximos al centenario de la coronación de la Virgen, como patrona de toda Valencia. La campaña a favor de la Fundación Pauperibus se prolongará hasta finales de enero, coincidiendo con el cierre del 155 aniversario del diario, motivo por el que la Virgen peregrina visitará la sede de las provincias el 22 de enero de 2022. Les traemos al Papa Francisco en su visita a la Biblioteca Apostólica Vaticana, con motivo de la inauguración de una sala de exposiciones permanentes, aunque su mensaje, como siempre, nos llama a abrirnos a lo que desconocemos. La primera muestra que acoge esta sala es del artista romano Pietro Rufo, titulada Toda su humanidad en camino, inspirada en la encíclica social Fratelli Tutti. La muestra combina obras de este artista italiano con otras piezas más antiguas, apostando así por el diálogo entre diversas épocas y estilos. El Santo Padre, en su discurso inaugural, cuestionó a aquellas culturas que pierden esa capacidad de abrirse, de integrar la riqueza de otros. Y en esto señaló, la belleza tiene mucho que decir, porque lo bello evoca la verdad, la bondad y la justicia, tres conceptos que hablan del humanismo propuesto por el Evangelio y que la Iglesia debe aprender a traducir a los lenguajes contemporáneos para comunicarlos a todo el mundo. El mundo necesita nuevos mapas. En este cambio de época que la pandemia ha acelerado, la humanidad necesita nuevos mapas para descubrir el significado de la fraternidad, la amistad social y el bien común. La lógica de los bloques cerrados es estéril y está llena de malentendidos. Necesitamos una nueva belleza, que ya no sea el reflejo habitual del poder de unos pocos, sino el mosaico valiente de la diversidad de todos. Hasta aquí un nuevo encuentro que hemos podido acercarles. Gracias a Samuel Martos. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Pilar Aguado, buenos días. Muchas gracias. Y por supuesto a nuestras compañeras, Esther Almela y... Perdón, Marta Almela y Esther Alcala, que nos cuidan siempre también las personas que están aquí, compañeros en plato. Ya saben que mañana tienen una misión, una nueva mirada sobre tantos que nos necesitan. Mañana Jornada Mundial por los Pobres. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias.